Tus ojos han cambiado mi destino Tus ojos han embriagado mi camino Y ahora aquella es mi verdad Sabiendo que ya está Lo tienes Otra vez Tus ojos han cambiado mi destino Tus ojos han embriagado mi destino Y ahora aquella es mi verdad Sabiendo que ya está Lo tienes Sabes bien Ya está muy bien Que todo lo que ya estoy Tus tiempos Es verdad Tus ojos han embriagado mi destino Tus ojos han embriagado mi destino Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oigan, y acaban de estar con los compañeros De Capital del Rock, ¿no? Capital del Rock ¿Un saludo, Arturo? ¡Ey! ¿Cómo les va con Niña Zombie? Que además, miren, ya hay production Y de esas que nos gustan En físico todavía Un EP Ah, muchas gracias Con ojos Niña Zombie pensando en ti Imposible no Y no voy a... Además, los dibujaron igualitos de zombies A ustedes dos, ¿eh? Son igualitos los dos, sí, sí, sí No, espérate, que no vienen crudos Cuando vienen crudos Sí, está más peor Oigan ¿Es complejo sacar EP en la actualidad? ¿O la verdad es que ya como sea Se graba el disco? Sí Ah, déjame a mí, dice yo Él sabe de costos Es que iba a hablar sin micrófono Fue lo que noté Por eso lo hablaba yo No, pues, digo, la grabación ya es algo mucho más accesible para todos Que antes, antiguamente Y la producción Y ya el físico, pues, es una inversión O sea, eso no se ha movido mucho Digo, de que yo recuerdo mis primeros intentos en la música Costaba un dólar el disco Y es algo que sigue más o menos igual Obviamente, pues, para nosotros por la conversión ha subido, ¿no? Pero... Más bien ha bajado Porque el dólar está 16 pesos Bueno, subió y bajó Subió y luego bajó Oye, pero ya no representa tanto la entrada del artista Eso, sí A menos que ahora se suba a las redes sociales Plataformas, ¿no? ¿O cómo la ven? ¿Sí deja más en plataformas que la venta del disco? Pues, también depende Digo, por lo que... La experiencia de cada banda A veces en las tocadas Los discos físicos se pueden vender bien Y, en cambio, las plataformas digitales Pues, no... Te dan lo que quieren Oigan, redes y tocada Porque vamos a tomar las selfies A ver, espéreme Vaya usted dando redes y tocada En lo que tomamos las selfies, compañera Bueno, pues, estamos en Facebook Búsquenos como Niña Zombie También en Instagram Y próximamente... ¿En dónde? Estaremos en YouTube Y demás Ahí está Niña Zombie Niña Zombie Así es Oye, ¿y si se puede con la ñ o sin la tilde? De hecho, en Instagram... Bueno... De hecho, en Instagram es Niña Zombie Oficial Ok Ay, como lo encuentren ¿Con qué rolita nos despedimos? Y cerramos el programa Ok Y para todos ustedes... Niña Zombie ¡Ándale! ¡Eso, el himno! La rola que da nombre al grupo Niña Zombie con... Capital Y no me digas Me tienes que decir Ya han pasado más de siglos ya en mí Para darte no tienes que fingir Ahora solo tienes que decidir Piénsalo bien Como un lobo Y un tonto loco Y piénsalo bien Al decirlo Como un tonto loco Y sabes bien Que yo he cambiado Niña Zombie está Ya han pasado más de mis siglos Puedo estar Sabes bien que yo he cambiado Niña Zombie está Ya han pasado más de mis siglos Puedo estar Y no me digas No tienes que decir Ya han pasado más de siglos ya en mí Para darte no tienes que fingir Ahora solo tienes que decidir Piénsalo bien Como un lobo Y un tonto loco Y piénsalo bien Al decirlo Como un tonto loco Y ya han pasado más de mis siglos Y ya han pasado más de mis siglos Y ya han pasado más de mis siglos